Hablamos ahora de infraestructuras diarias y recortes porque el diputado socialista Salvador de la Encina ha explicado cómo podrían incidir los ajustes anunciados por fomento en proyectos como el de la autovía entre Bejer y Algeciras. Dice de la Encina que la autovía 48 aún en fase de estudio sigue su tramitación y es aventurado por ahora hablar sobre incidencias en el inicio de las obras. El Ministerio de Fomento ha trazado como prioritaria la financiación de obras que estén avanzadas como finalización prevista a principios del 2011. Para el resto los aportes financieros están sujetos a la evolución de la economía y el remonte de la crisis. El anuncio ha levantado ya un debate en la prensa y círculos políticos que se preguntan sobre si habrá o no nuevos retrasos en la autovía 48 a su paso por Bejer, Tarifa y Algeciras. El presidente de la Comisión de Fomento Salvador de la Encina no ha tardado en puntualizar datos. En este sentido ha señalado que la A48 y su variante de San Roque no se verán afectadas al estar aún en fase de estudios. Será cuando finalicen los estudios en marcha aproximadamente en el plazo de unos 18 meses cuando se verá si la crisis sigue las previsiones de recorte o si en cambio se pueden licitar las obras. De la Encina recordó así que la futura A48 está a la espera del estudio de impacto ambiental con lo que el proyecto está ahora en el Ministerio de Medio Ambiente que puede asumir la ejecución de su redacción. No obstante el diputado socialista ha reconocido que el debate surgirá cuando esté terminado el estudio ya que habrá que decidir si se licita o no el dinero para la obra, algo que está sujeto a la evolución de los datos económicos. Volvemos a hablar hoy de observación de aves porque esta vez es la Fundación Migres la que ha lanzado ya su programa anual de voluntariado ambiental para no perder cuenta de la bifauna que sobrevuela el estrecho en estas fechas. A la red de observatorios se suman las instalaciones cedidas por el Ministerio de Defensa en Punta Camorro. El programa Migres 2010 de voluntariado ambiental ya ha echado a andar. Así con el respaldo de la Consejería de Medio Ambiente se vuelve a reactivar una red de aficionados a la ornitología que repartidos por diferentes observatorios estarán muy pendientes de las bandadas de pájaros. Es el trabajo fundamental en un seguimiento científico que a largo plazo permite definir patrones migratorios de las aves en el Estrecho de Gibraltar. Además la campaña incide en la difusión entre la sociedad de la importancia y dimensión del fenómeno de la migración de aves en el Estrecho de Gibraltar. Según los datos presentados por la Fundación Migres este año se ha recibido el mayor número de solicitudes de voluntariado en la historia del programa Migres. Son un total de 420 de las que se han seleccionado a los 120 voluntarios que participarán en Migres 2010. Los escogidos que realizarán un total de 18.270 horas de voluntariado ambiental proceden en su mayoría de España y principalmente de Andalucía pero también llegan desde 12 países distintos. Con el avistamiento anual se detectan los cambios en la evolución de las poblaciones de aves y también las modificaciones en sus patrones migratorios. Algo que permite conocer el estado actual de conservación de las principales especies migratorias y la influencia del cambio climático en sus comportamientos. Así que desde julio y hasta adentrado noviembre repartidos en diferentes turnos y atendiendo tanto a las especies planeadoras como a las marinas el seguimiento y observación de aves será una imagen habitual. Con el poema La Ventana la tarifeña Cecilia Olivas Ruiz ha hecho con el segundo premio del certamen Poesía Luz en el primer año que el concurso se abra a nivel andaluz. El primer premio remitido desde Sevilla es para Daniel García Florido por su propuesta Ornitología. 99 trabajos se han presentado a la 17ª edición del premio de Poesía Luz que se ha fallado hoy. El primer premio dotado con 600 euros se ha ido para la propuesta remitida desde Sevilla bajo el nombre de Ornitología. Un poema firmado por Daniel García Florido que homenajea a los nombres de autores de la historia de la poesía a través de comparaciones y metáforas con el mundo de la bifauna. Pero en la primera convocatoria a nivel andaluz de la Poesía Luz se repite un nombre local entre los premiados. Es el de Cecilia Olivas Ruiz que de nuevo se ha hecho con el segundo premio del certamen tal y como ocurriera en el 2009. Esta, su obra premiada La Ventana, se recrea en las sensaciones que procura el paisaje humano y sentimental desde una ventana. Todo indica que es situada en una céntrica plaza de tarifa. Con 600 euros y placa para el primer premio y de 300 euros y placa para el segundo, el certamen poético de la Delegación de Cultura va ya por su 17ª edición. Los premios se entregarán en la próxima presentación de la revista Aljaranda. La agenda del fin de semana pasa por el cine del liceo con sesión doble a las 8 de la tarde y a las 10 de la noche se proyectan La momia, La tumba del emperador dragón y Vampiros los muertos. La primera de las películas programadas, con pase el viernes, sábado y domingo, a partir de las 8 de la tarde, está protagonizada en sus papeles principales por Brendan Fraser y Jet Li. Es la última secuela de la historia de La momia y Regreso de la momia. En esta tercera entrega, el explorador Rick O'Connell deberá enfrentarse al emperador resucitado tras casi 2.000 años de sueño eterno. En plena década de los 40, desde China y hasta el Himalaya, el explorador y su familia tratarán de hacerle frente. La otra historia, con el cine de acción y terror como aliciente, se proyecta a partir de las 10 de la noche durante todo el fin de semana. Con el cantante John Bon Jovi en el reparto de actores, Vampiros los muertos, narra las vicisitudes de un grupo de exterminadores de vampiros. Se las tienen que ingeniar para hacer frente a los peligros que amenazan a la civilización. Es la propuesta fijada para las 10 de la noche durante este fin de semana en el liceo del casino. Otra propuesta para el fin de semana está en el hogar del pensionista. El centro de mayores abre sus puertas en la noche del sábado y acondiciona salones para que el protagonismo esté en el baile y la música. Así, el paso doble y otros bailes de pareja son la oferta para quienes no renuncian a marcarse unos pasos. Tampoco faltarán alicientes desde las 9 y media de la noche en la Plaza de Toros. Las agrupaciones carnavalescas reunidas por las hermandades y cofradías del Nazareno, la Salud y el Medina Celi acudirán a tarifa en una cita pensada para disfrutar de la copla y el buen humor. En el cartel presentado por el humorista Toni Rodríguez están la chirigota a los falsos, la comparsa a los caballeros de la piedra rehonda, el cuarteto, los vaqueros de Springfield y la chirigota los que no se enteran. Cierra la gran gala del verano los tarifeños mala manera. La cita a partir de las 9 y media es en la Plaza de Toros mañana sábado. Cada vez está más cerca de su séptimo título mundial. Les hablamos de la joven Gisela Pulido que disputa en Alemania la quinta prueba del Mundial de la Asociación Profesional de Kaisur. Ya está en la final tras dejar atrás a rivales directas por el título como las regatistas brasileñas. Si la ausencia del viento restó opciones al inicio de la semana, ahora el fuerte viento que han empezado a soplar en el campo de regatas alemán, ha traído suerte a Gisela. Ya está en la final después de dejar atrás a las regatistas de Japón y Alemania y también la tarifeña Ángela Peral que ha tenido peor suerte. Gisela remató su clasificación en la jornada de ayer cuando se impuso con claridad a una de sus principales rivales, la brasileña Bruna Cajilla. Así las cosas y con viento favorable, la joven seis veces campeona mundial puede volver a liderar el ranking mundial en la jornada de hoy. Está previsto que se dispute la gran final de la quinta prueba puntuable del circuito profesional de Kaisur. Todo indica que la única que puede hacerle sombra es la representante de Polonia. Si logra abrir distancias con ella, Gisela, que ha ganado los cuatro torneos anteriores, podría volver a situarse en lo más alto. Todo después de una lesión que le ha obligado a pensar mucho su participación en las diferentes pruebas del circuito profesional.